El Juzgado Penal de Corredores a solicitud de la Fiscalía Local le dictó un mes de prisión preventiva y ordenó su reclusión en el Centro Penal de Pérez de León a un hombre de origen libanés de 24 años de edad quien figura como sospechoso de doble homicidio culposo y lesiones. El sujeto actualmente está a la espera de una apelación que presentó la defensa ante el Tribunal de Juicio de Corredores. Los agentes judiciales de Ciudad Nelly lograron el fin de semana anterior la detención del sujeto. El hecho se produjo el 26 de febrero anterior a las 11 de la noche en la Cuesta de Corredores, cuando se produjo un accidente de tránsito en el que el Mercedes Benz en el que aparecía conducía al extranjero, colisionó de forma frontal con otro automóvil. En el lugar falleció el conductor, un hombre de 50 años de edad identificado como de apellido Rodríguez y su esposa de 40 años de edad de apellido Hernández, quien fue trasladada con lesiones graves al hospital del lugar y perdió un bebé de seis meses de gestación. Según el informe preliminar, en el momento el extranjero dejó el carro abandonado y se dio a la fuga hacia el lado panameño, hasta que el sábado anterior se logró ubicar del lado costarricense y de inmediato fue detenido.